Mediante un comunicado de prensa, el directorio del Club Deportes Linares informó que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional aceptó la propuesta de pago de los albirrojos, por lo que ahora se procederá a la revisión del pagaré para que el depo ya pueda ser parte de la tercera división. Es por esto que recordaron la campaña para hacerse socios del club y hacer un llamado a todos los hinchas y simpatizantes a dirigirse a las oficinas de Chacabuco 434 en el segundo piso, donde se encuentra la sede de Deportes Linares. Los valores son tres, galería, tribuna lateral y tribuna numerada. El valor de la galería es 25.000 pesos, el valor de la tribuna numerada es de 35.000 y el valor de la tribuna central es de 50.000. Todas las opciones tienen o vienen incluidas una camiseta de regalo y la credencial, y esta es una promoción que nosotros tenemos hasta el 28 de febrero. Por su parte, desde el plantel siguen con el entusiasmo, más ahora que ya está confirmado que Deportes Linares participará del torneo de la tercera división, por lo que seguirán entrenando para estar en buena forma en el mes de abril. Creo que esta es una generación, son chicos muy jóvenes, de 18, 19 años, digamos jóvenes para lo que es la categoría, con un par de jugadores experimentados, pero son todos de acá de la zona, los cuales brindan unos espectáculos futbolísticos que son envidiables, con lo cual invito a la comunidad que pueda hacer partícipe y venga a apoyar a estos chicos, venga al estadio a disfrutar de los partidos, y a su vez hacerse socio, ¿cierto?, para la campaña, porque estos recursos de socio van directamente ligados a sostener el equipo, no es dinero in situ que se va a ocupar ahora, sino que son los dineros que se están acumulando para sostener la campaña 2017 tercera división. Para todos los que se hagan socios, antes del 28 de febrero, además del carnet, se les entregará una camiseta de regalo.